10. Dramas de John Eunice. Tengan en cuenta que en algunos dramas John Eunice no es primera actriz pero si tiene protagonismo dentro del drama. 10. Nonstop 6. Cada episodio de Nonstop muestra las divertidas aventuras de la vida diaria de un grupo de estudiantes, su familia y sus amigos. 9. Gong. Gong es una historia sobre un joven amor que se encarra con las tradiciones, la política y la intriga. En el imaginario mundo de la monarquía constitucional surcoreana actual, Corea del Sur es una república, la familia real reside en el gran palacio imperial, el Gong barra. La historia comienza con el diagnóstico de que el rey está enfermo. 10. Enfrentándose al descenso de la popularidad real en el pueblo, se decide llevar a cabo la gran boda real del príncipe heredero Leesin, con Shin Chaekyung, una chica espontánea, soñadora, fuerte, a veces un poco infantil pero con un espíritu dulce. 11. La novia había sido prometida al próximo príncipe heredero por el viejo rey, el abuelo de Leesin. Para su sorpresa los dos están estudiando en el mismo instituto pero no se llevan muy bien. Además, el príncipe heredero Leesin tiene una novia en secreto, Minio Rin, a la que le pidió matrimonio, pero ésta lo rechazó para seguir su sueño de convertirse en una bailarina, así que Leesin decidió aceptar el matrimonio arreglado por su abuelo. Después de 14 años viviendo en Inglaterra con su madre, aparece de repente en Seúl Leeyul. Él es el primo de Leesin y el príncipe heredero original, pero debido a la temprana muerte de su padre el título de príncipe heredero le ha sido arrebatado. Todo parece ir con normalidad hasta que el espíritu optimista de la futura princesa heredera se gana el corazón del solitario Yul, haciendo que los problemas se extiendan por todo el palacio real. 8. Devin Ejartman. Le Heun, Joan Eunide, es una diseñadora de ropa que vive en Seúl, que se niega a ir a vivir con su abuelo un año en su campo de viñedos en un pequeño pueblo. Sin embargo, su familia la consigue convencer, ya que si hace lo que le pide el abuelo, podría heredar todos los terrenos. Al llegar a su nuevo destino, se reencuentra con Hanka F. H. O. Mansuk, un residente que fue injustamente detenido en Seúl por la policía después de que Heun le acusará erróneamente, luego de que unos sujetos robaran su diseño. 7. De un ST. Shopov Kofé Prince. Se centra en la vida de Go Eun Chan, una chica con una madre un tanto excéntrica y una hermana menor a la que tiene que cuidar. Debido a su previa experiencia en el Taekwondo, Eun Chan ha ido adquiriendo una personalidad fuerte propia de un hombre y ha tenido que dejar su feminidad para poder ayudar mejor a su familia con diferentes trabajos. Por su forma de vestir y expresarse, Eun Chan es confundida y la ven como hombre. Choi An-kyul, hijo de una familia reconocida y exitosa, por decisión de su abuela debe co-dirigir una cafetería para demostrar lo que es capaz de hacer, es así que contrata a Eun Chan de quien piensa desde el principio que es un hombre para trabajar con él en Kofé Prince. Sin embargo, An-kyul empieza lentamente a tener sentimientos reales por ella, aunque sigue creyendo que es un hombre, poniendo en duda su propia sexualidad, pensando que está experimentando sentimientos homosexuales. Eun Chan pese a tener también sentimientos por él, no puede confesarle que es una mujer debido a que solo hombres pueden trabajar en la cafetería. 6. My Fair Lady Kang Yen A es una chica despreocupada y testaruda que vive como si el mundo girara en torno a ella y nada más importara. Con el perfecto síndrome de princesa, esta chica tiene todo lo que quiere en el mundo, excepto el amor. Su vida será impactada cuando su abuelo contrate como su mayordomo personal a Seo Don Chan, un hombre que solía trabajar como Higoló, y quien en realidad ahora solo tiene la intención de seducirla para sacarle dinero y así poder saldar sus deudas. Sin embargo, el plan de conquistarla pronto se convertirá en amor verdadero, mientras que al contrario, Kang Yen A se empezará a sentir atraída por Leetayon, un abogado de derechos civiles, educado y apuesto, el cual le recuerda a su primer amor. 5. Lietome Lietome es una comedia romántica sustentada en una serie de circunstancias y malentendidos que llevarán a Gong Ah-hun y Jung Hee-hun a mentir sobre su supuesto matrimonio. Gong Ah-hun es una joven trabajadora, noble y simpática. Mientras que Jung Hee-hun es un hombre cuyas responsabilidades le han limitado emocionalmente y le han apartado del amor. Sin embargo, él accederá a fingir ser su esposo debido a algunos malentendidos y conveniencias. 4. Missing You Missing You es un drama sobre un hombre y una mujer que tuvieron que separarse debido a un desafortunado accidente cuando eran jóvenes, uno frente al otro de nuevo y un juego de amor escondidas. Sooyeon a la edad de 15 años fue víctima de bullying en la escuela. Ella es el blanco de ellos debido a que su padre es un asesino. Sooyeon tiene un aliado que es Jung Woo quien siempre la protege de los acosadores. Sooyeon y Jung Woo están enamorados pero debido a un accidente inesperado ellos se separan. Ahora de adultos se vuelven a encontrar por el destino. Jung Woo es ahora un detective y su primer amor siempre ha permanecido en el fondo de su mente. Sooyeon es ahora una diseñadora de moda novata que trata de tener una personalidad brillante pero aún lleva las cicatrices emocionales dentro de ella. Jung Hong es el amante de Sooyeon que parece cálido y agradable pero que tratará de vengarse de Jung Woo. 3. Marini Fiudare. 32 años para la mujer es una edad que puede ser demasiado tarde para empezar algo nuevo o demasiado pronto para renunciar a algo. El yo del futuro llega a mí hoy y me da consejos sobre la vida y el matrimonio. El yo del futuro está tratando de llevar una vida mejor ayudando a que conozca un cónyuge perfecto. Este drama contará la historia de una mujer de 57 años llamada Nami Rae del 2038. Una escritora de emisión de televisión viaja en el tiempo para conocerse a ella misma en sus 32 años de edad en el 2013 con el objetivo de evitar su matrimonio con Kim Shin y por lo tanto enviar a su yo pasado por un camino diferente en la vida. 2. Love Alert. El drama se centra en el dermatólogo Chao Oyun que es popular entre las mujeres pero que no tiene interés en salir así como en la actriz principal Jung Jo Hoon que no ha podido salir desde que surgieron unos rumores hace 15 años. Por cosas del destino ellos establecen un contrato en el que deciden aparentar que están saliendo. 1. Go Go Son. Una historia de amor compartida por personas comunes, temerosas que finalmente se van a amar. Seon Wa siempre tiene hambre de amor. Trabajando como trabajadora social, hace todo lo posible para ayudar y amar a las personas que la rodean. Con Uon Yung, su prometido, todo parece estar bien hasta que Seon Wa comienza a cuestionar y dudar del amor entre ellos. Uon Yung ama a Seon Wa más que a nadie en el mundo, pero su lucha constante por aceptar el amor lo agota. Finalmente deciden suspender el matrimonio. Queda poca confianza en el amor por Seon Wa. Sin embargo, viendo el amor de varias personas, incluida una pareja con síndrome de Down, Seon Wa se da cuenta del significado del verdadero amor. Falling, 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 falling.